Se nos terminan nuestras penas, nuestras penas Yo no soy porque tú piensas, ni tampoco tú eres buena Tú escogiste tu camino, déjame escoger el mío Nada queda por decir, todo y todo se ha perdido Mañana en la despedida, no quiero verte llorando Pues serán las mismas falsas, las que estés tú derramando Quédate con el que quieras, en aquel consentido Yo solo solo recuerdo, de tantos que hay en tu vida ¡Pero cachorro!